...como es el rato. Cuando yo ingresé a MC, ingresé tras una pelea con Planeta. Por esas cosas que la vida tiene, MC fue vendida a Planeta. De modo que dimos una vuelta de calesita y volvimos más o menos en otras condiciones al mismo lugar. Lo cierto es que cuando yo entré a MC, Bonifacio del Carril tenía una idea de cómo era la actividad, que si bien no era ninguna idea minúscula, ni mucho menos, no era exactamente la mía. No en vano yo le llamó Jodorowicz y el del Carril. En esos nombres propios está sustantivada muy rápidamente una distancia a lo pequeño. Es decir, los dos conocíamos fragmentos de la sociedad argentina en lo que perfectamente se puede nacer, crecer, vivir y morir, sin chocarse jamás con el otro. En consecuencia, en un momento determinado yo creí oportuno que, como compartíamos dos tuppers, muy grandes y muy distintos, tal vez no era tan mala idea que yo le mostrara un fragmento de mi tupper. Y se me ocurrió llevarlo a la vieja Gandhi, que ya no era la viejísima Gandhi, sino la Gandhi de la Casa de Corrientes, del Frente del Teatro General San Martín, librería que, por supuesto, B. jamás había visitado ni visto. Recorrimos la librería y era una librería, digamos, bastante distinta de las librerías que P. había visitado en su vida y, por lo tanto, tenía material distinto, disposiciones distintas, mesas distintas, pero al mismo tiempo era una librería de un tamaño que no dejaba de asombrar incluso a B. Y, cuando, después de una recorrida razonable, nos tomamos una cerveza sentados en el bar, me comenta, viste, hay pocos libros nuestros en estas mesas. Entonces, le digo, sí, sí, no sólo hay pocos libros nuestros en estas mesas, hay una enorme cantidad de libros importados y de libros que no son de las grandes editoriales, sino libros que importan estos libreros. Es otro mundo. Se hizo silencio y, por esas cosas azarosas que tiene la vida, en la puerta, entró Onovichitique. Y a mí se me ocurrió una extraña asociación. Le digo, mirá, nosotros tenemos el catálogo literario más importante de la Argentina. Y, sin embargo, en esta librería apenas si figuramos. Si nosotros pusiéramos el catálogo en valor, entonces él me mira y dice, ¿qué querés decir con poner el catálogo en valor? Si nosotros hacemos, le digo, una historia de la literatura argentina, hacemos una historia donde nuestro catálogo tiene un papel no pequeño. No, claro, me dice. ¿Se te ocurre que eso se puede hacer? Lo voy a pensar. Y me senté luego a hacer numeritos y sacar cuentas, porque en última instancia un editor, para poder hacer posible algún proyecto, tiene que saber sacar las cuentas y demostrarle a su patrón que ese es, además de todo, un negocio razonable. Porque si no es un negocio razonable, se terminó la buena idea. Esto me recuerda a un diálogo muy divertido, porque el siguiente fue de este carácter también, entre Groucho Marx y uno de los grandes dueños de los estudios de los Estados Unidos, donde Groucho le dice, ¿qué cosa? A usted solo le interesa el cine y a mí solo le interesa el dinero. Claro, lo que Groucho estaba tratando de lograr era que lo que le estaba proponiendo no se lo hicieran pedazos en la producción. Cosa que suele suceder, no pocas veces. Entonces llegué, me senté, hice algunas cuentas, y después de hacer algunas cuentas dije, bueno, se trata de ver quién puede hacerse cargo de ese estante fandango. Porque como a nadie se le escapa, juntar 12, aquella dimensión en el momento no sabía cuánto se íbamos, pero tener un director del proyecto que pudiera juntar las cabezas de los que pudieran ejecutar los tomos del proyecto, que no se le escapaba de hacer unos cuantos, y criterios para hacer este proyecto, bueno, no era exactamente una labor sencilla. Pero logré armar los numeritos, logré entender cómo eran los gastos, hasta que hice la cuenta de cuánta plata había que poner para lanzar este negocio, o cuánta plata había que estar dispuesto a poner para que este negocio funcionara en la época de la convertibilidad. Y la suma era una suma que producía un cierto baído. Y por cierto, no le dije esa suma final a mí. Simplemente le saqué la cuenta de cuánto costaba hacer un tono. Y punto. Claro, desde la última instancia tampoco sabía cuántos tonos iban a ser. De modo que no le estaba mintiendo del todo, simplemente que no le dije toda la verdad. Sacamos las cuentitas, discutimos como discutíamos él y yo esas cosas, a cara de perro, y finalmente, cuando resolvimos la cuentita y decidimos cómo hacerlo, y quedamos, yo le propuse en esa reunión a Noé, y a él le pareció bien, entonces quedamos en hablar con Noé y lanzar la pelota de nuevo para adelante y ver qué pasaba. Y entonces lo convoqué a Noé y nos juntamos a charlar en Los Galgos, que es un bar que Noé erige en la calle y la valle, y callado, y que yo hacía muchos años que no íbamos. Nos juntamos, le conté la idea, pues, huetamente, y él se quedó, digo, la primera reacción no fue ni de felicidad ni de rechazo, fue de estupefacción. No había considerado que tal cosa se pudiera hacer, y menos había considerado que se iba a subir semejante esquema número. Lo cierto es que no dijo que sí, tampoco dijo que no, le interesó, y me dijo que lo iba a pensar, y ahora nos vimos ya después, ahí empezamos una larga serie de encuentros con distintos fines, pero ya fuimos arrimando mucho más cerca el bochín, y así fue como arrancó la idea de una historia crítica de la literatura argentina, y esta idea me parece una idea particularmente feliz, no sólo porque el resultado, yo he leído, no digo todos los tomos, exageraría, pero leí muy, muy bastante de los tomos, y realmente tiene trabajos sencillamente memorables. La idea misma de una estructura que dé cuenta cruzando temas y problemas que no sea simplemente una estructura cronológica, sino una estructura problemática y conceptual, es de suyo un enorme hallazgo. Y hasta ahí empezó la cosa, y ahí está la pelotación de mi cálculo. Gracias.